El soñador hechizo de tus ojos Junto al romanticismo de mi vida es Como un cántico de miel vertida Para consolación de mis antojos Rendido te adoraba yo de enojos Con la llama de amor más Encendido y lavando la sangre de mi herida Me pusiera a jugar con tus afrojos Rendido te adoraba yo de enojos Con la llama de amor más Encendido y lavando la sangre de mi herida Me pusiera a jugar con tus afrojos Yo daría por ti la emoción Plena palpita de linde De mi sueño cual una noche de lírica verbena Y probara también de tú De leño buscando la miel para mis labios Pero divina mía Esto es un sueño Yo daría por ti la emoción Plena palpita de linde Plena palpita de linde De mi sueño cual una noche de lírica verbena Y probara también de tú De leño buscando la miel para mis labios Pero divina mía Esto es un sueño Yo daría por ti la emoción Plena palpita de linde De mi sueño cual una noche de lírica verbena Y probara también de tú De leño buscando la miel para mis labios Pero divina mía Pero divina mía Esto es un sueño Yo daría por ti la emoción Plena palpita de linde De mi sueño cual una noche de lírica verbena Y probara también de tú De leño buscando la miel para mis labios Pero divina mía Esto es un sueño